La responsabilidad y la libertad de prensa. La libertad de prensa fue garantizada en la Constitución en 1853 y podemos decir que tenemos absoluta libertad de prensa. Sin embargo, en la última modificación de la Constitución, la del Pacto de Olivos, no sólo se trató de permitir la reelección, sino que hubo importantes modificaciones y una de ellas fue respecto de este aspecto. El artículo 42, que es un agregado en esta última modificación, dice que en la parte pertinente, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a una información adecuada y veraz. Es decir, este artículo no protege a los que pueden ser víctimas personales de las campañas que hace la discusión de prensa, como puede ser Zaffarone o quien sea. Las víctimas estas tienen acción porque el Código Civil establece que aquel que provoca un daño tiene que repararlo. Entonces, tienen acción civil. Este artículo protege a los usuarios. Ahora bien, ¿por qué no podemos invocar este artículo directamente de la Constitución Nacional? Porque son principios que sólo rigen si hay leyes que garantizan su ejercicio. Falta una ley que sería una ley de responsabilidad periodística. Ahora, como este es un tema juridicante, porque todo lo que roce la libertad en el ejercicio del periodismo suena a fachismo, suena a censura previa, esto no es una censura, sino el ejercicio de una libertad con responsabilidad. Ahora, ¿cómo podemos imaginar la responsabilidad periodística ante una mentira? No hablo de una línea ideológica. Hablo de una mentira. En el sentido, la realidad es producto de una interpretación, lo que hoy se llama el relato. Hablo de cuando directamente dicen una cosa que no es cierta e insisten en ella. La manera en que puedo imaginarlo tiene un precedente en lo que se llamó el derecho a réplica. Pero el derecho a réplica era precisamente el de la víctima. Acá hablamos de los usuarios, los que leen siempre el mismo diario y no van a leer el diario de otra línea. Entonces, ¿de qué manera se puede proteger a esos usuarios? Un ejemplo podría ser para la ley de responsabilidad periodística que en el mismo diario salga la misma cantidad de veces y con la misma frecuencia en los mismos lugares una desmentida de lo que fue una falsedad para que esos usuarios puedan ser protegidos y eso que se le transmitió falsamente no quede como reserva ideológica, no se manipule la subjetividad de los usuarios del medio. Y finalmente, respecto de quiénes podrían ser los encargados de juzgar esto, la Constitución en 1853 estableció que el Congreso habría de dictar en su momento la ley de juicio por jurados. ¿Qué significa juicio por jurados? El ejemplo lo tenemos en 12 hombres en pugna. Estos 12 hombres, mujeres obviamente, eran ciudadanos, ciudadanos que por única vez debían participar como jurados para hacer qué? Un juicio. Un juicio es la elaboración de un proceso de reflexión. Y si lo hacen ciudadanos, que no pueden ser dos veces jurados en diferentes procesos, son representantes directos de la ciudadanía que profundizaría la democratización en el sentido de dar instrumentos a la ciudadanía para poder pensar, en lugar de que masticadamente le den los medios de acuerdo con su potencia, una situación de respuesta refleja tipo adolescente ante la punta del iceberg de cualquier situación. Para esto también haría falta una ley que introduzca lo que en 1853, con una lucidez sin precedentes, establecieron los constituyentes originarios de nuestra Constitución. Sintetizando dos leyes, una de responsabilidad periodística en función de reglamentar lo que dice el artículo 42 de la Constitución Nacional. Otra, el juicio por jurados que establece el artículo 24 de la Constitución Nacional. Nada más. Aplausos. Aplausos. Aplausos.